Un tiro, un tiro 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 Un tiro, 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 un tiro, un tiro, un tiro Un tiro, un tiro, un tiro ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Si Feli! ¡Bien candidato a games! ¡Imag anda! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Feliz! ¡Cambio! ¡Jolemos, volemos! ¡Jolemos! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Pro, bro, bro! ¡Bien, bien, bien! ¡Cambio! Paco, Paco, metenle un poco de presión Metenle un poco de presión Un poco nada más Ahí va Ahí está ¡Nos cerramos! ¡No hay nada! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡No, no,we,toro! ¿Qué pasa? ¡Vamos, aluno! ¡Papá! ¡Los vemos así! ¡Tiempo, tiempo! ¡No hay nada que hacer! ¡Papá! ¡Papá! ¡Los libres! ¡Tiempo! ¡Vamos! Muchachos, hey, 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 acá, hey, acá, los rebos de que muchachos siempre está pasando, me queda, estamos detenidos adelante mucho, eso lo fui, los antes, jamás, nosotros vamos a estar adelante, si lo van a apuntar miedo, metros, bueno, mal hecho, nos quedan en el jugador, el ano siempre, siempre, así, le sacan el juego, lo van llevando, no pueden tener que estar adelante de ustedes, y si queda adelante, lo sacamos por afuera, si queda adelante, lo sacamos así, claro, lo sacamos por aquí, lo sacamos por afuera, la de que tiene el rebote, vamos, a ver, esto, va, vamos. Dejame tirar libre, dejame tirar libre. ¡Vamos! 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 ¡Cuid助 nos hacen las marcas! ¡Masca rosa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Frank! ¡Muy feliz! ¡Muy bien, muy bien! ¡Quedan tres segundos! ¡Uno, dos! ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muy feliz! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Corremos, corremos! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡No, no, no! ¡No es cambio! ¡Corta, boludo! ¡Vamos, chicos! ¡Dale! ¡Vamos, chicos! ¡Dale! ¡Tenemos 14! ¡Dale, dale, dale! ¡Nos movemos! ¡Nos movemos! ¡Rebote! ¡No hay nada! ¡Corre, Nachito! ¡La bola, Nacho! ¡Balance, balance! ¡Cambio! 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 ¡Cambio, juez! ¡Nacho, Nacho! ¡Bien los cambios! ¡Bien! 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 ¿Por qué te la confinjás? ¡Despensa! ¡Vamos! ¡1 a 1! ¡Bien, bien, bien! ¡Pase seguro! ¡Aquí se va, chico! ¡Bajamos! ¡Bajamos, cabrón, el suyo! ¡Agarren bien las manos! ¡Bajan! ¡Hicimos que acá la entrar! ¡Bilá, sacálo! ¡Acá lo va a destinar! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aquí sí! ¡Dale! ¡Boto de dos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bin a Cuaco! Arbolina, arbolina Confianza, acá jugales Arriba, 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 afuera, afuera Tranquilo, tranquilo Pasamos todos Pasamos, boludo, boludo Bien Terecho de atrás Pasemos un cambio, Timo Pasemos un cambio Pasó uno en medio Muy bien, Timo Está muy bien Terecho de atrás ¡Vamos con el rebote, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Vamos, Rata, venga! ¡Vamos, chicos! ¡Viva, dale! ¿Volta! ¡Volta! 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 Gracias. 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 Pase seguro, vamos. Cuartina, cuarta, cuarta. Buena Cuartina. Bien, bien Cuartín. Dale la zona, dale la zona. ¡Bien, chico! ¡Dale! ¡Bajen, bajen! ¡Bien, Iván! ¡Bien, Iván! ¡Bolemos! 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 ¡Bien, del árbol! ¡Bien! ¡Bien, peli! ¡Bien, peli, peli! ¡Bolemos la bola y a otro nivel le bajamos! ¡Muy bueno, lazada! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno, lazada! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Podemos jugar acá, ¿no? Sí, sí. Padre, ¿no? ¡Mírales! ¡Legada! ¡Cortá, cortá! ¡Rapamos el aero! ¡Rapé el aero, Nacho! ¡Salimos, salimos! ¡Salimos de vuelta! ¡Nachito! ¡Nacho! ¡Nacho! ¡Está bien! ¡Felicidades! ¡Déjame! ¡Juato! 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 ¡Déjame! ¡Nueve! Posiciones con más parte, más larga la defensiva. ¡Nada! Volvemos, volvemos, volvemos Volvemos Muy bien Bien, bien, bien Tepasala, boludo, dale Ofensiva con pase Descarga, descarga, descarga Bien, 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 bien Continúe en dirección, dale, continúe en 10 Guarda atrás, boludo Volvemos, volvemos, volvemos Volvemos Llega el gol Mano Tengo que recibir la pelota Tengo que recibir Vamos 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 Para, para, para Me dijo que no rompamos la piscilla Ey, que no rompamos la piscilla No recaeremos a Mano Vamos a tomar la raca Vamos, vamos Muy bien Viene Tengo que recibir Tengo que recibir Tengo que recibir Tengo que recibir ¡Volvemos! ¡Los acabamos de la zona! ¡Volvemos! ¡Volvemos! ¡Sí, sí, sí! ¡Bien seguido! ¡Volvemos! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Bien! 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 ¡Bien, Maestro Relooj! ¡Bien! 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 ¡Bueno viejo! ¡Pase! 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 ¡Bien! Gajos ¡Bajamos! ¡Bien! ¡¡Cifre derecho! ¡Bajamos! ¡Fuego! ¡Bajamos! ¡Cifre! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Sigue! ¡No! ¡Me pasé! ¡No puede seguir llegando! ¡Vale! ¡No puede seguir llegando, no puede seguir! ¡Vamos! ¡Necesito Track , no puede obligar. ¡Vamos! ¡Buenos! ¡No puede seguir! ¡Buenos! ¡Mueros! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí, boludo! ¡Ahí! ¡Eh, le elevó a un lado! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vinete a 100! ¡Ah, la ex! ¡Ahí la ves, amigo! ¿Le duele desaire o desaire? ¡No, ahí sí! ¿Se lo puede retirar? ¿Está bien? ¡No apunta bien! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Ahí se te va a preocupar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Muchas gracias! ¡Ay, qué papá! ¡Ají! ¡Apasmus! ¡Bien, bravo, bien, bravo! ¡Bien, bravo, bien, bravo! ¡Bien, bravo, bien, bravo! ¡Bien, bravo, bien, bravo! ¡Bien, bravo! ¡Bien, bravo, bien, 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 bravo! ¡Bien, bravo! ¡Bien, bravo! ¡Bien, bravo, bien, bravo! ¡Bien, bravo! ¡Bien, bravo! ¡Bien, bravo, bien, bravo! ¡Bien, bravo! ¡Bien, bravo, bien, bravo! ¡Bien, bravo, bien, bravo! ¡Bien, bravo, bien, bravo! ¡Bien, bravo! ¡Bien, bravo! ¡Bien, bravo, bien, bravo! ¡Bien, bravo, bien, bravo! ¡Bien, bravo! ¡Bien, bravo, bien, bravo! ¡Bien, 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 bravo! ¡Para la gente! ¡Eh, bueno! ¡A cerrar el orto te lo digas bastante! ¡Se bajó mucho! ¡A cerrar el orto! ¡Para antes, coño! ¡A ver! ¡Para abajo! ¡No, nada! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vale! ¡Vale! ¡A ti! ¡Vale! 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 ¡P충are! ¡Vale! 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 ¡Qu Piece! ¡Yo Leo y Leo! ¡Ay는데요! ¡Cuidra pymoo! ¡Bien! Gracias. 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 Gracias.